Efectivamente, sí está el día de hoy, según la información proporcionada por Prefectura Naval Argentina, en un metro cuarenta, en bajante. Hemos estado por debajo del metro, no hace más allá de un par de semanas. Gracias a Dios ha crecido un poco porque hubieron algunas aperturas de compuerta de presas importantes, como por ejemplo la de Itaipu y Yacireta, que permitió en estas últimas dos semanas cambiar un poco el panorama del río. Pero esta apertura se dio por, digamos, relaciones entre la República Argentina, Paraguay y Brasil, lo que tiene que ver con el tema del consulado, para poder hacer estas aperturas. Pero, lamentablemente, como bien decías vos, es una de las bajantes más históricas de los últimos 50 años. Ya desde el mes de noviembre comenzó esta bajante. Podemos decir también que, según los registros que tenemos en la Administración Provincial del Agua y en el Instituto Nacional del Agua, que fue el mes de mayo que tiene la bajante histórica más importante no registrada en los últimos 100 años. Esto realmente impacta muchísimo en distintos sectores, no solo en la navegabilidad, sino también en el sistema de potabilización del agua para consumo humano y todo el gran impacto ambiental que causa la falta de precipitaciones, que no son ni más ni menos que por falta de lluvias en las cuencas de carga del río Iguazú, del río Paraná y del río Paraguay, que conforman lo que es la gran cuenca del Plata. Mire, las barcazas no estaban pudiendo ingresar por los niveles que tenían hace dos semanas atrás, por debajo del metro. Seguramente han podido aprovechar estas últimas semanas, donde superó esos niveles, y han podido ingresar algunas. Pero tengo entendido que el suministro está llegando a través de camiones cisternas, a través de los camiones para poder hacer la recarga de los hidrocarburos allí. Lamentablemente, cuando el río se encuentra por debajo de los 80 centímetros, como hemos tenido hace dos o tres semanas atrás, realmente fue muy complicado lo que son las tomas de los hidrocarburos. Pero ya tienen un plan B ellos como para poder trabajar y que no tengamos la falta de combustible, como han ocurrido con anterioridad. Pero además también cabe resaltar que no se ha notado la falta de combustible debido a la merma del uso de la misma por la cuestión de la pandemia. Es así, el gobernador Capitanich nos pidió hace varios meses que atendamos esta situación también de falta de precipitaciones. Hay gran parte de la provincia donde no ha habido lluvias considerables, digamos, como para poder mantener sus sistemas de acopio. Gran parte de lo que es el norte de la provincia cuenta con acueductos, pero lamentablemente no llegan a todos los parajes por ahí que están dispersos puntualmente en lo que son la zona central y norte de la provincia del Chaco. Como no tiene la llegada del acueducto, a través de convenios con municipios, los municipios asisten con sus propios camiones cisternas, contratan algunos privados o en su defecto la administración provincial del agua pone a disposición camiones cisternas para que el vital líquido le llegue a estas comunidades que no cuentan con la asistencia de los tendidos de red. Este trabajo lo venimos desarrollando ya desde el mes de enero. Lamentablemente no ha llovido y tampoco el servicio meteorológico pronostica precipitaciones de consideración para lo que resta del otoño, como así tampoco en el invierno. Esta falta de precipitaciones no solo va a afectar en el norte y el centro de la provincia del Chaco por la escasez de agua para poder consumir, sino que también va a faltar precipitaciones en las cuencas de recarga que te decía en el río Iguazú, en el Paraná Superior y en el Paraguay para poder revertir la situación del río Paraná que atraviesa las costas de la provincia del Chaco. Así que es una situación bastante complicada, por eso nosotros hemos tomado los recaudos necesarios para anticiparnos esta situación. La administración provincial del agua llevó adelante una conferencia virtual con actores provinciales, nacionales y agentes de la sociedad civil para trabajar en mesas de atención directa ante cuestiones puntuales. Por ejemplo, estamos trabajando mucho en lo que puede ser la prevención sobre incendios que puedan darse en algunos sectores de la provincia del Chaco, trabajar también en la asistencia de agua, como así también la cuestión ambiental con respecto a los peces y a las posibles floraciones de agua en algunos sectores. Gracias a Dios tenemos la previsibilidad para poder dar tranquilidad a la ciudadanía que se está trabajando al efecto.